Alfonsina Storny, 1892-1938. Alfonsina fue mucho más que una escritora y poetisa de los años 20. Fue una de las pocas mujeres que se atrevió a ser distinta y pudo, desde la provocación y la desvergüenza verbal, construirse un lugar en los espacios culturales reservados para los hombres. Promovió la cooperación y las organizaciones comunitarias. Siempre tuvo los ojos bien abiertos y la sensibilidad dispuesta para resignar los reclamos y necesidades populares. Fue una mujer poco común, capaz de vencer los obstáculos y capaz de arrancarse del alma cada uno de sus poemas, todos ellos colmados de emoción, profundidad y fatalidad. Luz, anduve en la vida preguntas haciendo, muriendo de tedio, de tedio muriendo. Rieron los hombres de mi desvarío. Es grande la tierra, se ríen, yo río. La tierra, se ríen, yo 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 rí